Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar trufas de berries. Es una receta súper sencilla para hacerla en menos de 3 minutos. ¿Vieron amigos? La receta es súper sencilla. Estoy segura que la pueden preparar en casa y a sus hijos les va a encantar. No lleva nada de azúcar, súper saludable. ¡Gracias por ver el video!